Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Esperamos que avances tecnológicos como el holograma en tiempo real. Hace tres años, Andicom fue el evento ideal para presentarle al país Vive Digital, el plan que requería el compromiso de la industria TI, la empresa privada y el gobierno. Hoy, aquellas iniciativas planteadas por los diferentes ministerios avanzan en pro de los ciudadanos. Soy madre cabeza de hogar, como tutora virtual de inglés. Además de poder pagarles a mis hijas sus estudios, puedo estar con ellas al pendiente de sus tareas porque trabajo desde mi casa. El programa de teletrabajo que usted lanzó el primero de mayo del año pasado, tiene ya 4 mil empresas vinculadas, ese lo hacemos con el ministerio de las TIC, y tiene 31 mil teletrabajadores con todas las garantías. Además del teletrabajo, la vida de los colombianos hoy es más fácil con los más de mil trámites y servicios en línea que implementan las entidades públicas. Tenemos la postilla ya 24 horas al día por internet. Antes eran 158 registros diarios, hoy tenemos 3 mil 300 por lo que ya está en línea. Igualmente, el sector agrícola es parte de la revolución digital que vive el país. Agronegocios es una herramienta que hemos desarrollado desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la cual podemos disponer una plataforma para que los productores agropecuarios de cualquier parte del país o del mundo puedan entrar a ofrecer sus productos y sus servicios. Así, todos los sectores de la economía, como la salud, la educación, el turismo, entre otros, aprovechan internet para hacer de Colombia un país moderno y próspero. Con el uso entonces de las nuevas tecnologías, vamos nosotros a través de la educación, a través de la innovación en la educación, a desarrollar todos los poderes.